Ya de perdiz, 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 perdiz Con Rory y Zay, una placa entre cuates Siéntate y relájate, sírvete algo de tomar y prepárate unos cacahuates que ya comienzan Es donde aplica el ya de perdiz, ya de perdiz A mi me gusta que se quede el pico ya de perdiz Ya de perdiz Que onda amigos, como estan? Bienvenidos a ya de perdiz Ya de perdiz, hola Zahid, hoy me acompaña Zahid Que tal Rodrigo, muchas gracias por haberme invitado a tu programa Es un honor, créeme que nunca me lo pierdo Y siempre dije, bueno, estén chingones un día Un día ser este, pues, tu invitado Un poquito de agua para ti y para la audiencia Bienvenidos Como estuviste esta semana, Rodrigo? Ya de perdiz, que alguien nos patrocine, un no sé Este, no sé, agua mineral Algunos los patrocinean el mezcal, otros Sí, porque aquí está Garcicrespo y Peñafiel viendo Que nos manden algo para tomar Así que dicen, que hace pendejo que dijo del Cruz Azul? ¿Qué? No solo tomar agua simple, bueno, agua simple es buena Este, ¿cómo se llama? Agua Zoe, que nos patrocine Sí, güey, Santa María, un agua más chida, ¿no quieres? Lo que sea, anuncios de aquí Sí, aquí anuncios, ¿no? 100 varitos de la atención ¿Te parece? ¿Con qué par? Mándenos, ya Solicitudes aquí abajo ¿Cómo estás ahí? Bien, fíjate que esta semana bien, este Ahí todo muy chido, se ve que la banda así Me ha tomado un poco de cariño Entonces dije, no, la gente se siente bien chido Es que cuando estás equivocado, estás equivocado Cuando estás equivocado, ni cómo darte la razón Pues es que fíjate, yo tengo la duda Hoy vamos a hablar de dudas Hoy, el tema de hoy va a ser dudas Y a ver qué sale, ¿no? Porque dudamos en poner dudas Sí, a veces piensa uno que va a ser un programa muy tranquilo y así Y acaba un güey ahí volviéndose loco, ¿no? Dudas ahí ¿Cuál ha sido tu mayor momento en la vida que has dudado? El mayor momento que he dudado Yo creo si quería acabar odontología o no quería acabarla Ah, no, man Yo creo que ese sí ha sido mi parte de aguas ¿Por qué? Porque era así donde Mira, ya me gasté todo el Bueno, el varo que me dieron mis papás Trabajé de esto y me gasté ese varo Pero ya realmente es que este Pues se me estaba haciendo muy difícil Y dije, mira, ¿sabes qué? Ya es lo último Este, ya es como Como digamos nada más un empujoncito Y lo logro Y sí, o sea, así como en tres meses ¿Y por qué dudabas? Porque me habían asaltado antes de entregar mi tesina De hecho me metieron así un putacillo con una pistola Y perdí ¿Te robaron tu material? Me robaron Pues sí, una compu y así Y este Entonces obviamente pues ahí lo tenía guardado y así Y obviamente pues ya sabes que soy de esos güeyes súper prevenidos Que dice Lo dejo en otro lugar así el proyecto más importante de mi carrera De mi escuela, de mi universidad Por si las moscas, ¿no? O sea, lo grabo en otras partes Y pues no, soy ese pendejo que no lo hizo Y se perdió toda tu información Pues sí, o sea Digamos ya tenía yo la fórmula de cómo hacerlo O sea, no me iba a costar lo mismo llegar al mismo punto Pero realmente era decir Ah, vale, verga Es que Desde un inicio Escuelas ya no hagan tesis Se pierden la información Mucha gente realmente se ha perdido la información O sea, imagínate Tanto tiempo que llevas haciendo tu tesis Y de repente perdes la información Y ya no hagan tesis Yo me titulé por examen A veces, cada vez esas cosas que más me sorprenden ¿Qué? O sea, por proyecto, por examen No sé Bueno, es que Bueno, no sé cómo se anda en la UVM Con todo respeto Somos chidos Pero en la UNAM las tesis Tienen que ser temas nuevos Que aporten, digamos, al área ¿Y en qué aportó el tuyo? En mucho pendejo ¿En qué? Fíjate, mi tema de tesis ¿De qué era tu tesis? Es que fue bien controversial mi tema Fue una estadística entre ¿Qué tanto conocimiento tenían los niños? Porque las caries se forman A muy temprana edad con los niños Pero no Hay una discrepancia Entre quién está más mal informado Si el niño El niño obviamente inocente Que acaba de nacer hace 6, 7 años, 8 años Y obviamente no sabe casi nada del mundo O el papá Que pues ya tiene sus 27, 28 Yo creo que papá Porque a veces A veces 17 o 16 Para callarle la boca al niño Le da el dulcecito No tanto para callarle la boca Pero hace así como de Hijo, los dientes se cepillan así Y ta, ta, ta Entonces para no entrar como en temas muy técnicos Y un poquito aburridos Entonces Si era como tirarle un poquito la balona a los papás Así como de Papá, mire Mire señores papás Ya lo sabemos ¿Y cuál era el título de tu tesis? Ay, no, 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 no Está larguísimo Era este Haz su verga Ya se te se me olvidó Pero era una estadística Para conocer Para medir el conocimiento Que tienen los niños En edades escolares De primaria De Este De la delegación Tlago De la delegación Tlago Sí, sí, porque En la escuela donde me dejaron hacer mis pruebas Estaba en Tlago Entonces Tienes que como que Delimitar Ajá, como delimitar Para que digan Ah, chinga, pero los niños de acá no Sí, porque yo lo hice con los niños de Tlago Y los papás de Tlago Sí, porque no es lo mismo Un niño de Tlago A un niño de la condesa Para empezar, sí, sí, sí O sea, el de la condesa Se como de No, no, no Tú, chamaco, pendejo El de la condesa Si no eres de una escuela de paga No vengas a hacer pruebas El de la condesa sale vegano Con mis hijos rubios Ajá, sí, 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 casi, casi Y el de Tlago sale robando Ah No es cierto Este No, en la UBM Es título por examen O sea, no hay tesis No hay proyecto O por maestría También creo que puede ser Pero es un examen Que dura como ocho horas Entonces todo está aquí Todo está aquí Sí, sí Porque como sabe Mucha preferencia No, obviamente O sea, sí Es que si Por ejemplo Acá si se meten En broncas De que De que tuviste Digamos Transcribiste un artículo Bueno, no un artículo Sino una tesis Que ya hubiera estado hecha Es donde te carga la verga Yo creo que si te hubiera Escrito una tesis En comunicación Hubiera sido No sé De memes ¿Cómo influyen los memes En la sociedad? En la humanidad En la humanidad La influencia de Chims En los niños de Tláhuac La influencia de Chims En los niños de Tláhuac En el año 2016-2017 Que les da ansiedad La ansiedad es un tema importante Sí, entonces Te digo Si tenía yo como dudas Porque era empezar de nuevo la tesis Pero era así como de Mira, ya te fuiste a formar Ya hiciste varios procesos Ya nada más es como Medio acordarte Medio agarrarte tus huevitos Acordarte más o menos Cómo iban las cosas Y así Y ni modo Pues hacer las pruebas de nuevo Y este Pues si era O sea, si era Es desmadre Pero pues era así como de Ya tenías ciertamente Trámites que ya había hecho Ya no los tenía que volver a hacer Ni esperarme a otro año O sea En qué momento O sea Por ejemplo Hay mucha gente que desde chicos Saben que iban a ser grandes Yo hasta como por quinto semestre de prepa No sabía que No, ni yo Que iba a estudiar Entonces yo en prepa Agarré contabilidad Y dije No, no quiero ser contador Mi papá es contador Entonces me ayudaron a las tareas Pero hay un momento que dije No, no quiero ser contador Qué huevo Y mi mamá me decía Mi mamá me decía Tienes que estudiar una carrera Que te deje dinero Contabilidad Pues manejas números Dinero Dijiste ¿Qué tal que tengo un hijo Y me sale virgen A los veinticinco Y así Y dije A lo mejor Ser contador no está A lo mejor Mi papá No, dije A lo mejor A lo mejor Siendo contador Pues si genero dinero Y así Mi papá es contador Y ya O sea Pero yo no Como que no me No me latía Esa onda de ser contador Entonces Este Hiciste algo chingón Comunicación Comunicólo La verga Y como siempre me gustó Como Pues ver Cosas de Youtubers Y más allá Y como cine Y eso Y como más medios audiovisuales Pues me metí en la carrera De conciencia De la comunicación Están un poquito más trascendentales Pensaba en publicidad O mercadotecnia Y si eres bueno Para las matemáticas O sea O sea La audiencia No me va a dejar mentir No me va a dejar mentir Pero yo te veo Y te trato Y no es como que diga Güey ¿Cuánto es La raíz cuadrada de tal? Le voy a preguntar al Rory Yo creo que No Soy pésimo Para las matemáticas Malísimo O sea Mal No sé dividir De dos cifras O sea No te quería decir pendejo Directamente Pero No sé dividir en dos cifras ¿No sabes dividir en dos cifras? O sea En tres tampoco O sea No me puedes decir ¿Cuánto es 20 entre...? 40 Sí ¿Cuánto? Dos Ok Pues ya Ahí está Sí sé ¿Diez entre cien? Cinco No mames Estás pendejo Diez Bravo Bravo pendejo Me da ansiedad No pero por ejemplo A mí me gustó muchísimo Muchísimo mi carrera O sea Mucha gente Entró por ser este ¿Youtuber? Entró por ser Porque según era una carrera fácil O porque según era una carrera de Que iba a pasar en la tele Pero en ese momento Como que Lo mayor es como Ah vámonos para Televiso Te vas de acá Pero ya no O sea ya Podemos estar en YouTube Vamos a editarle al pinche tío Robert Al gordo loco Pues lo que sea Pero sucedió Entonces pues Pues sí tenía muchas dudas De De qué estudiar Porque Definitivamente no quería algo Que tuviera matemáticas Y definitivamente no quería algo Que tuviera que ver con oficina Entonces dije Algo que me ayudó muchísimo Porque yo también quería estudiar diseño Es que cuando iba a la prepa Mi papá me dio chamba en su trabajo Y me metió en la parte de diseño En el área de diseño Y ya todo el tiempo estaba en Kung Fu Y así Entonces este Dije No Como que esto tampoco quiero Son como Voy a estar Más de ocho horas Sentado en una computadora Y dije No Y no ¿Para qué? Si entre esas ocho horas Te puedes salir corriendo en chinga Dos veces por el desayuno Y la comida del tío Robert Eso Y ya O sea Entonces Y luego Me pusieron a tomar fotos De productos Y me gustaba Vamos a agarrar la cámara Entonces así fue Como que poco a poco Fui descubriendo Qué quería Hasta que me tocó Entrar a la universidad Y vi planos de estudio Y dije Comunicación Comunicación tiene un campo laboral grande Si me quiero ir a publicidad Me voy a publicidad Si me quiero ir a mercadotecnia Voy a mercadotecnia Si me quiero ir a Trabajar con A la oficina Comunicación organizacional Voy a comunicación organizacional Si me quiero ir a periodismo Voy a periodismo Si me quiero ir a Medios audiovisuales Voy a medios audiovisuales Y me fui a medios audiovisuales Y soy comunicólogo Especializado en medios audiovisuales Gracias a la UVM Este es el comercial Páguenme UVM Páguenme ¿Y por qué no hacemos esta madre live? Si sabes audiovisuales Sí sé Pues ¿Para qué? Pues ¿Cómo que para qué? Pues para que enseñes Que sí sabes chingón Sí sé Y ya o sea Sí tenía muchas dudas Pero al final Todavía tengo dudas Y cómo Fíjate Ahí me generaste una duda ¿Y cómo te conectaste De comunicación audiovisual Al estando? Ya lo habíamos dicho ¿No? De que No como tal O sea ¿Qué te hizo cambiar así? No como que la comunicación Audiovisual no vale verga Más bien Como que el estando Me cambió la vida Porque yo era ¿Pero cómo llegaste? O sea ¿Cómo decidiste a meterte Un curso A ir a ver? O sea ¿Cómo? Yo soy una persona ¿Cuál fue la inspiración? Soy una persona Como pueden ver Respóndeme esa pinche duda Pues ahí te va Soy una persona muy retraída Muy cohibida Que no habla Sí Que no grita Que no grita Entonces yo quería Yo estaba buscando Como algo nuevo No nuevo Pero de repente Vi el estando Y dije Eso me llama la atención Y yo estaba buscando Cursos de cine O de fotografía Y Puras cosas de inmamable De inmamable Y el estando Hace unos años Era inmamable Cursos de tener papada Y así Nada más te faltó Y Y ya dije A lo mejor el estando Me ayuda para socializar más O para hablar más en público Perder la virginidad Para hablar más en público Y ¿Cómo te arrepentiste de? Y este Ya no tengo agua Mira la audiencia Que se te regala Medio vaso de agua Me regalas Medio vaso de agua Pero voy a tomar Pendejo Estás mojando Tu teléfono Es que me da ansiedad Ustedes no ven Eso en otros programas ¿O sí? Este es el plus Que le damos aquí En Ya de Pérdiz Sí, chingado Ajá Entonces viste Dijiste El estando Me va a ayudar A salir de esta De este De este castigo Que se llama vida Oyo Que se llama vida De Rodrigo Aldana Y Y ya Y no No me ha ayudado mucho ¿El estando De quién viste? O sea ¿De quién te Te catalizó A hacer esto? Pues es que Antes eran muy pocos Pero la primera Que vi en México Fue Sofía Ah Por eso llegaste al curso De Sofía Después llegué con Sofía Y después ya vi a Richie Y Y Después Puro chingón Y después vi a uno Que O sea La primera vez Que hubo un show En vivo Fue porque Sofía Me regaló Pasos para su show Y en ese show Me acuerdo que estaba Sofía Creo que Richie Daniel Sosa Y Diego Sanasi ¿Pero ya era su alumno? ¿O así de la nada Te regaló boletos? No Sí no es alumno Ah Ok No es alumno Me dijo Nos dijo ¿Quién quiere ir? Y dije Ah Yo quiero ir A codearte con los chidos Y pues sí Llegaste y se había chidos Sí Y se refiero Sofía Daniel Richie O sea eran sus niños también de ellos Entre comillas Porque pues obviamente Ellos ya tenían un nombre En ese momento Sí ¿Cómo unos Tres, cuatro años? No Como cinco ¿Como cinco? Ok O sea ya el boleto de Sofía Yo creo que ya costaba 500 baros Pero sí dudé muchísimo Sí dudé muchísimo De entregar el curso Porque siempre he sido como muy desconfiado Y era En ese momento el curso costaba Cinco mil pesos Él y Sofía Cinco mil Cinco mil Y entrabas con la mitad Dos mil quinientos Ok Pero yo realmente no sabía de nada Y era de Ok Este Me acuerdo que en ese momento La que llevaba Sus Como Como que era Su ayudante Era Caro Campos Un saludo a Caro Campos Ok Caro Campos Saludos a Caro Que acabo también de estar con ellos Saludos a Caro Que voy a salir ayer Saludos a su podcast Muchas gracias por la invitación Oye Yo sé lo que tengo que decir No sé No lo dijiste en ningún Saludos a Caro Campos A Lalo Villar Y a Illaro Que me invitaron a Saludos a su podcast Póximamente Ahí me verán Cuando lo publiquen No sé ¿Qué tal y no sale? ¿Qué tal y no sale? No sé ni lo escucho ¿Qué tal y se pierde? No sé A ver Allá no trabajan como aquí Que trabajan luego Para que no haya contenido Bueno y el punto Es que tenía que darle Dos mil quinientos Pero yo estaba dudoso Porque la tenía que ver En un lugar Pero yo no la conocía Y no conocía a nadie Y sentía que me iban a robar Y a secuestrar Entonces estaba dudoso En llevar el dinero O pensaba que tal vez Me podían estafar Ok Pero al final Dijiste no Y así como soy Obviamente me van a estafar Y confié en la gente Y tuve mi curso Salió todo chido Y M aquí Haciendo Contando esa historia Contando esa historia Llenando de agua mi celular De agua mi celular Pues sí ¿Y qué otras dudas has tenido? Duda Por ejemplo No, no O sea Con las chicas Este Supongo que siempre dudas Hay veces que Todo el tiempo Hay veces que Que me dan ganas Como de invitar a salir a una chava Dudo y ya no lo hago Sí Porque de repente Ya estoy escribiendo el mensaje Y en mi cabeza Empieza a decir No Me voy a decir que no No Qué hueva O no No Este No tengo tiempo hoy O O no Este A lo mejor No le interesa O Para qué le escribo Y me desgasto Este Si me va a decir que no Y voy a quedar como un tonto Entonces como todas esas dudas Empiezan a girar mi cabeza Y ya no lo hago Pero es que todo eso que piensas O sea Sí pasa En algún momento Por la cabeza De todas las chicas A las que conoces O quieres conocer De alguna manera Romántica O sea Al inicio dice Creo que sí se descompuso Se ve medio pendejo Ya O sea Yo sí creo que las chavas dicen Este güey sí se ve medio pendejo ¿De mí? O sea No, no, no Comente aquí Si me veo así Si me veo medio pendejo Pero solo si eres mujer Así de nada De fingir que el texto femenino De nada de fingir O sea Como fingir la voz Pero nada de fingir A texto femenino Y decir Sí te ves medio pendejo No O sea O sea En general de cualquier güey O sea Dicen Ah Es que se ve medio pendejo Así O ha de ser cabrón Ha de ser infiel Y mamás Y o sea Las chavas tienen muchas dudas Respecto a ti Y ya cuando le demuestras así de Que eres un buen mentiroso No, no, no Hoy sí voy a ser el bueno Hoy sí voy a ser un buen mentiroso Sí, sí, sí Y dice No, este güey sí es la mera La mera neta este cabrón A ver Pues sí Es que es complicado Pero la duda siempre la vamos a tener Sí te digo Y la mayoría de veces O sea La primera impresión que tiene de alguien Pues es que no te agrada No te gusta Te cae mal Te caga hasta cómo se ve Porque hay mucha gente que es muy prejuiciosa Y se dice No, ese pinche Rodrigo ¿Qué siente ahí bien verga? Sí Lo voy a reventar cuando lo vea Es como le está bien Sí Yo te dije eso un poquito la semana pasada Pero mira Yo dije Ah, ya Lo vi Y te tuve un poquito de compasión O sea, también dudabas Por ejemplo Cuando íbamos en la primaria Siempre dudábamos de hablarle a O sea, cuando Aperas empezamos a ser amigos Como que no Ah, sí, sí O sea, igual Igual pues era así que Que tu amigo Te empezó cayendo mal O sea Yo tengo así como de Pues esa historia de evangelización Con el cojo O sea que Pues digamos Éramos Naruto y Sasuke O Goku y Vegeta Y después Nos acabamos cayendo bien Pero o sea Al inicio Pues nos cayamos mal Este Y te digo Pero pues en general Así pasa con Con todas las personas Y con todas las cosas O sea, es así como de Es que qué tal que este ámbito Está culero O sea, yo lo decía Como al Al querer estar aquí Cuando Hugo me hizo la propuesta Así dije Dudaste Sí, sí, sí Fíjate que sí tenía mucho Dije Dije no, a lo mejor Ya me daría como ganas Un poco de regresar a la odontología O de tener algo Que por menos Hacer menos Tenga un poco más de dinero O cosas así ¿Y te gusta más Aquí o la odontología? Fíjate que ahorita Como tal O sea, lo veo que sí Es como una oportunidad El estar trabajando aquí Porque pues El ambiente está como Muy relajado O sea, digamos que Un conflicto aquí O sea, es El 5% O el 3% De un conflicto En cualquier otro ámbito No sé si Si tú lo ves De esa misma manera Pues Más o menos O sea, de hecho Yo creo El día que hemos tenido Como conflicto Que O sea, para mí Era algo así Como muy mínimo El día que Un día que pasó Cierto incidente Donde Obviamente Obviamente No estaba yo Incluido Este Entonces O sea, para mí Era así como De lo más mínimo Y de lo más normal Pero creo que O sea, varias personas Contando el tío Robert O sea, ya para que El tío Robert El gordo loco Se espante A ver Sucedió No voy a decir nombres Tampoco voy a decir Qué pasó Pero sucedió Un percance Con Zaid Obviamente Y Zaid gritó Y nos espantamos Y yo se me espanté Y dije En cualquier momento Va a pasar algo Van a rodar aquí unos Van a rodar Y fue como Ah, caray Pero el Zaid Que eso es normal No sé cómo se traten Güey, tú Cada que estoy hablando Gritas Y no digo Ay, no estoy gritando ¿Cuándo estoy gritando? Siempre talas No, pero Pero eso Y sí Y te digo Y a veces también Acostumbramos a que Digamos que En los momentos más Más like Nos hablamos muy mal ¿No? Nos gritamos un poco más Nos insultamos un poco más Pero ya cuando Ya cuando Nos lo hablamos muy rápido O sea, ya cuando Sabes que va muy rápido Es como de Ah, como que este güey Ya está emputado Como que este güey Ya está empezando A tirar la Barbie Y este Yo creo que Ustedes nunca me han visto enojado No, yo creo que Nunca te veríamos enojado Pero Si me enojo Yo creo que Cuando me enojo No hablo A ver Así Aquí como se enoja Soy un buen actor Así No, pues Ya salgas tú ¿Me vas a sentar bien? Bueno, la duda Yo siento que la duda Es buena O sea, dudar es bueno ¿Por qué? Porque te puede salvar De muchas cosas ¿Salvar de qué? ¿De qué te va a dudar? O sea, imagínate si Normalmente ves que O sea, por ejemplo Dudar de meterte En una jaula con leones Si no dudas Puedes morir O sea, digamos Pero no Digamos que ahorita Ya estás en la jaula De leones Te echas a correr O te trepas A alguna parte O sea, si estás en una jaula Tiene barrotes Ajá, te trepas O qué haces Gritas Aunque te trepes Ya moriste Los leones te trepan Pero no barrotes Los tigres trepan A ver, estás en una jaula De leones Qué vergas Hace un pinche tigre Ahí Son animales Que no se pueden ver O sea No sé si has visto A mí se me llegó a pasar Que tuve un tiempo En el que empezaba A ver videos de animales De fauna salvaje Y sí llegué a ver Por ahí en YouTube En los espacios recónditos Una pelea entre un tigre Y un león ¿Quién ganaba? ¿Tú quién crees que ganaba? O sea, quién dudas El león ¿Por qué? Porque está más fuerte No, el tigre es más grande El tigre es más ágil El tigre es más grande Y más pesado ¿El león? Sí ¿Cómo crees? Como por 100 kilos Es más grande Un tigre que un león A ver Te lo juro A ver O sea, el tigre Hay tigres que pasan Como 270 300 El de bengala Que era con el que estaba el león Y el león está por ahí De los 170 160 kilos O no sé si me estoy mamando Pero sí es una diferencia Muy abismal en peso El león pesa entre 150 y 150 kilos ¿Y el tigre de bengala? Mira, chécate Y aunque no sea de bengala Siento yo que el tigre común También es más pesado Que el león Y más grande Los tigres son los pelinos Más grandes del mundo ¿Ya viste, pendejo? ¿Ya viste lo que no se aprende En comunicación? Ah, sí Y tu papá cuando estaba bien aburrido Los tigres pesan 300 kilos Y los leones pesan 150, 200 Pues yo vi un TikTok Donde un león Un tigre estaba escapando De un león ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el león es un mejor cazador Que el tigre Entonces por eso A la hora de la hora Y aparte O sea, el león lo putea Sí o sí Porque ellos se atacan al cuello O sea, son bestias Que se atacan al cuello Pero como el león Tiene experiencia De atacar a otros leones Al cuello Con todo y melena Sabe cómo llegarle Y el tigre obviamente no Y te voy a decir Donde yo vi el video Ahí, o sea Sabía que el león Lo estaba madreando Y el reporte era que Que el león Pues ya había asesinado Al tigre Y tú decías No mames Tan grandote Y tan pendejo Uno no pensaría ¿No? Y yo creo que era El rey de la selva Y yo creo que era El rey de la selva No, el rey de la selva Es literariamente El león Pero eso está muy incorrecto Porque el león Es de la sabana O sea, no hay leones En la pinche selva Qué bueno Aquí aprendemos también Sí, y eso salió A partir de tu duda De que dirías No, ya chinga Su madre ya me comió el león Pero ahí no estás dudando Ahí realmente ya te O sea, ya sabes Que te van a comer Ya no es una duda O sea, dices Ya valí verga Pues sí, distinto Así es Todos los días Aprende algo nuevo aquí, Rory Todos los días Fíjate, yo No sé Cómo me siento respecto a los dos O sea, sé que siempre Llegan dudas a tu cabeza O sea, de todo tipo Pero creo que siempre Lo mejor es Es responder la duda O sea, a mí sí me come El que tengas El tener una duda Así es así como de A ver, ya Si ya valió madre Órale Que me lo digan O decirlo O hasta propiciarlo ¿Sabes cuál es la O sea, la peor manera De dudar? O sea Por ejemplo Cuando Te gusta alguien Si eres Rix Y ves a una mujer Alcoholizada Mejor me den Ahí sí ¿Se dará cuenta O no se dará cuenta? Eso es ser tonto Yo creo que esa Sí fue la peor duda ¿Por qué? O sea, porque este pendejo Ha de haber pensado así ¿Se dará cuenta que Está pasando ciertas cosas O no se dará cuenta? Sí, pero ahí sí Se la jugó El pendejo se la jugó Ahí es de No lo hago Y ya me voy a mi casa Está dormida Vale Sí, te digo, entonces Yo creo que eso también Surgió a raíz de una duda Que era así como de Es que esta morra Si quiere conmigo Y es así como No, no, no Pendejo Si no Si no te demostró Que sí quería contigo O sea Si no te lo dijo Sobria A menos No sabemos qué pasó Simplemente Estuvo mal Fin O sea ¿Para qué nos metemos En controversia? Tú ni estuviste ahí De lo de Riggs y Nat Estuvo mal Si el tipo Abuso de ella Está bien O sea, lo que este güey Debe de haber hecho Es así como de El día que esté bien Sobre su conciencia cabal Que te diga Pinche Riggs Hoy te voy a coger Ajá O sea Con consentimiento Ajá O sea, fue el día En el que debe de haber dicho Ah, pues sí, Mina Pues en qué hotel nos vemos Para ver si es muy cierto Sí, sí Si tiene unas copitas Ya no cuenta Y ya pones el lending El crédito de Tin, tirín, tirín Tirín, tirín O sea Y ya Si está borracha No cuenta Sí, fíjate que Hay mucha gente que ya O sea, se alude a que ya no No puedes, este De hecho a mí ya también No se me hace tan, tan O sea, por prevención y así Invitar a una chava Por una chava A tomar para Para tener, este Intimidad O sea, es así como de ¿Quieres intimidad? Primero Un café No, no, no Primero conocernos Un café para que despiertes Y me digas un sí, claro Sí, sí, sí Unos taquitos Y ya a partir de ahí Ya, este Primero Después la intimidad Y ya después Si quieres tomar Ya después tomar Consensual Pero ya, ya O sea, ya Ahorita ya lo más prohibido Es tomar con una mujer No es prohibido O sea, no prohibido Pero si te lleva A una situación Sexual O sea, sí Ya es como que Más aguas Aguas con ello O sea, yo Te lo digo así No me aventaría A tener una primera vez Con una chava Una persona Van a decir Con un vato también Bueno, también No, porque pues no No me gustan los vatos Hasta el momento Pero no me aventaría A que la primera vez Fuera alcoholizado Entonces es como No, no A mí el día que me quieras Este Que me quieras perder El asco que digas Si está bien pinche gordo Si está bien pinche feo Pero me lo quiero chingar Pero no haya nadie más disponible Este Que estés sobria Y que estés consciente Sí, totalmente Y que no tengas un arma Cercana A tu A tu integridad Y ya con eso Es Es tan fácil como Sí, es sí No es no Este Estás borracha Nos vemos otro día Estás borracho Nos vemos otro día Sí, lo puedes decir así como Mira, estás borracha Ni me quieres coger Lo único que quieres Es satisfacción Para ti misma Pero no porque Estás muy tomada Y Te dejo en tu En tu casa No, ni te dejo ¿Para qué te empedas? No No te voy a ir a dejar Eso está peor aún No la A ver, si tú la invitaste sí Pero si no la invitaste No No puedes dejar ¿Por qué te empedas? No puedes dejar No puedes ser tan irresponsable Y dejar una chava Ebre En un lugar No, yo creo Yo creo que cada quien Es responsable de sí mismo O sea, si yo te invité a ti Si digamos Si tú eres una mujer Y no mides 1,90 Obviamente sí Porque si te haya invitado a salir Pero este O sea, si yo invito a salir a una chava Sí, obviamente Y de repente se pone Muy mal Es digamos tu segunda responsabilidad Mi responsabilidad Es irla a dejar a su casa Sí, sí, sí Asegurarme que entre a su casa E irme Tampoco la voy a dejar ahí En el bar O donde Se haya empedado Pero ya igual Ya te vas grabando así como Miren Y ya sea Miren, no estoy tocando nada De su intimidad Ya sea hombre o mujer Así La estoy llevando así Así de De esta parte De la playa Mira, yo lo tomo Porque ya no se puede mover muy bien Haces un like Sí, haces un like Así de Quiero que estas 7 personas Que están aquí Den fe y legalidad De que no está habiendo Ningún tocamiento indebido Mira, para Y de que para empezar Esta chava Así Cruzó por loco Con Tonayan Mira Y aparte tomo alcohol Del 96 Yo Normalmente siempre llevo coche A las fiestas Algo así Y no tomo Y normalmente tampoco Vas a fiestas Sí, sí voy a fiestas Casi no vas a fiestas Antes de que iba ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste a una pinche fiesta? Antes de la pandemia Ajá Hace un año Pero iba a fiestas Que se hacían en la UVM O que me invitaban O sea Llegué Llegué a ir a Anteos también Ok, fuiste a una fiesta Hace un año Y la fiesta anterior ¿Cuánto tiempo fue? Sí, iba a fiestas ¿Cuánto tiempo anterior A esa fiesta fue la fiesta anterior? No te sé recordar Como medio año Pero por ejemplo Que me decían Oye, vamos a ir a este bar Oye, vamos a ir a este antro ¿Cómo te irá a jugar Monopoly? ¿Qué no? Uf Es una fiesta O sea, normalmente Por ejemplo Me decían Vamos a ir a Rico ¿Conoces Rico? No ¿Hermanos con Rico, pendejo? No sé de qué te rías ¿Qué es Rico? Es que normalmente De la UVM Escúrate Eso escucho muy pendejo Esta A ver Enséñame Aquí Que es Rico Es que A ver En la UVM Ahí en San Rafa Ya ha llegado un momento En el que De séptimo para noveno Saberíamos en la tarde Entonces luego Pues entre varios amigos Amigas Decían No, pues Los días a viernes Vamos a ir a Rico Ya, pues vamos Y era un bar que estaba Muy cerca de tu escuela Es un bar que está en Zona Rosa Y quieres que yo conozca Todos los pinches bares Es un antro gay ¿Y qué tal? Está, o sea Es un antro gay Pero no está muy gay O sea Entra cualquier persona Entonces quiere decir Que sí está bueno Está bueno Porque no es tan gay No, yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo Así es La mente está Señores Palabras de Rodrigo Aldana Los bares gay No es tan chidos No De hecho Son los más chidos Ah, ¿sí? ¿Por qué? Pues el ambiente está bueno ¿Te gusta estar con gays? No tengo ningún problema Señores Yo sé que no soy gay La vez pasada Me llegó una pregunta En Instagram bien rara No, pero fíjate Esto que dices tú Para un heterosexual Sí es algo muy bueno O sea, sí Yo creo que Si vas a un gay A un gay Si vas a un gay Pues es porque eres gay No, si vas a un antro gay Y eres heterosexual Sables ligando Sí o sí Pues es que ¿Sabes por qué? Porque los gays Tienen muchas amigas Y hay un día que dicen ¿Sabes qué? No quiero ver vatos No quiero ver ningún hijo De su puta madre Hombre blanco heterosexual O moreno Y se van a un bar gay Y ya cuando estás ahí en el bar Sí te terminan dando tus besos Es que se pone ¿El ambiente? Porque como eres así Entre una Pues una multitud De 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 hecho el ambiente es muy bueno O sea, llegué a ir a ese Y otro que se llama Hasta que te quiere putear un amor Otro que se llama Baby y otro que se llama La Purísima Pero el Baby no es este No, el Baby es Acapulco Ah, el Baby que está enfrente del living Está igual en San Arroz Y La Puri La Puritita La Purísima Y el ambiente es bueno Sí, fíjate que muchas veces Traen música como pura electro y así O reggaetón O sea, pero lo que nunca te vas a encontrar en un bar gay Es música de banda No, claro que sí Yo a los que fui, ¿no? ¿A cuál sigo? Y fui a muchos, ¿eh? ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué perra! Tiene un amigo que me decía así Fue el que me pasó el tip O sea, fue así como de Dice, nada más que pues sí tenemos que llevar Él siempre llevaba un amigo gay Porque era el escudo que llevábamos Escudo En exclusiva Se ha ido a usar a su amigo gay como escudo ¿Sabes de qué era escudo, pendejo? ¿De qué? De que si un güey andaba por ahí cachondo Y que quería ligar con este güey o conmigo Aventábamos el escudo Poníamos nuestro escudo y pues ya se ligaban Nada más se dice que no y ya Pero no, fíjate que... Es fácil, se nota, o sea, se nota Sí, pero te digo, o sea, si le puedes decir Mira, aquí tengo a mi amigo que es gay Y a él le digo, sí le gusta hacer sus besos con ustedes Y créeme que siempre, siempre se terminaba dando sus agarrones Entonces te estaba determinado de decir Normalmente yo llevaba coche Y luego tenía amigos que se ponían bien mal Amigos o amigas Entonces yo los iba a repartir a sus... No es que me trataran como chifre Sino a veces yo los tenía que repartir a su casa porque... Después de que te insultaban No, no me insultaban Y es eso, o sea, simplemente es... O sea, eres el buen amigo que... Y aparte tú casi no tomas Sí, no Entonces, o de plano casi... O cero que tomas O sea, sí, pero no mucho O sea, a lo mejor una o dos O sea, no tomas ni de la mano a una mujer No Ya me agüite Si creo que tú tomas el papel de ser el único güey que no chupó Que realmente no está nada alcoholizado Y que digas, bueno, pues ya, o sea Los voy a llevar a su casa Estos güey se evitaron que me hiciera cinco chaquetas hoy En estas tres horas Entonces, pues los voy a llevar a su casa Sí, los voy a llevar a su casa Y se pone padre en el ambiente, o sea Está cotorro ¿Qué? ¿Qué dijiste? Está cuervón ¿Dices que el ambiente gay es cotorro? Claro Dije, está padre en el ambiente, o sea Está bien, sí Está bueno en el ambiente O sea, el locotorro puede ser gay Y así Dijimos que no le íbamos a tirar a eso Rory Habíamos quedado en algo ¿Dudaste? Y ya, o sea ¿En qué estábamos? En las dudas y lo gay Las dudas y lo gay ¿Y nunca has dudado en qué tal que sí? No, yo sé que no Yo sé que no porque Esto lo conté en la hora feliz Y salió para el premio Yo creo que no Fíjate que yo, de hecho, esta semana acabo de comprobar que soy cero gay ¿Por qué? Vino Juan Solo aquí a grabar Cojo de noche Y sí, fue así como de Echamos buen cotorreo y así ¿Juan Solo es gay? No, pero sí está bastante envidiable Eso es gay O sea, me dio más envidia que decir No mames, este güey está bien guapo Sí, dije así como de chale Dije, no mames, este güey Pues es un pinche O sea, un ídolo del sexo femenino Y uno no está hecho una mamada Mira, yo sé que no soy gay Además, te voy a decir por qué ¿Por qué? Porque... O sea, pero ya has tenido O sea, yo creo que eso no lo compruebas hasta que ya has tenido un gay dispuesto a Tener todo contigo He tenido un acercamiento Pero Voy a contar por qué Esto lo conté en Nada Feliz Pero solo lo vieron los tres Solo lo vio la gente que paga Una vez fui a un antro gay con una amiga Y que nos digan también si quieren que traigamos las historias del premio aquí a lo gratis Y ya estábamos una amiga y yo y otros amigos Y de repente llegaron amigos de mi amiga O sea, que eran como otro círculo Y había un chavo gay Y de repente estábamos ahí, pues tranquilos, así, normal, ¿no? Cotorreando y así, ¿no? Sí, cotorreando, se cotorrea Cotorreando y así Y de repente, pues ya el chavo estaba tomando sus cheras y así Y de repente, pues pasó el tiempo y se me acerca y me ponen las manos en el hombro Ah, no, no, antes de eso Se me acerca y así Y me estaba preguntando cosas Y se me acercaba y me atocaba Y así Y le digo a mi amiga Oye, como que tu amigo Como que siento que se me está insinuando Y mi amiga me dice ¿Y creas que te está...? O sea, pero ¿te ponía las manos aquí? Así, o sea, me agarraba y decía O sea, te coqueteaba Me coqueteaba O sea, si te haces así como Ya, pinche Rodrigo Tampoco quería serlo cero Y yo le dije a mi amiga Oye, ayúdame Y me dice Ni creas que te está coqueteando, ¿eh? Ah, sí, ni creas, pendejo Tampoco te sientas un... Coge gays Ajá Este, ni creas Y yo dije Bueno Mi amiga sabe Mi amiga sabe Mi amiga que le gustan Los hombres heterosexuales Sabe de gays Mi amiga sabe Es su amigo Y a lo mejor sabe ¿No le dijiste? En tu cara Así creía conmigo Espérame Y de repente Pasó el tiempo Y dije Ah, bueno No me está coqueteando Yo confié en mi amiga Dije No me está coqueteando A lo mejor Estamos practicando Y así Porque pues Está siendo amable, ¿no? Porque si no hay que confundir La amabilidad con el coqueteo Entonces de repente Pasa el tiempo Y ahora sí Que me pone las manos en el hombro Así Y se me acerca Y yo me dice Y me dice Oye Te puedo besar Pero entonces Le voy a llegar alto, ¿no? Más o menos ¿Como tú? Un poquito menos Pero me dice ¿Te puedo besar? Y yo le dije No Una disculpa Pero no No estás a la altura Le hubieras dicho Y yo le dije No Le dije No, una disculpa Este No es nada Personal Pero no No Y ya El chavo se sacó de onda Y ya siguió Platicando Y así Y ya se fue Y ya pasó el tiempo Y le dije No, que no Me quería boquetear Ya me preguntó Si me podía dar un beso ¿Ese se lo restragaste? No Sí, le dije No, que no A ver Que no, perra No, que no A ver quién le diga más aquí Lo traigo muerto A ver quién le diga más aquí Y dice No, manches No, manches Yo pensé que no Y ya O sea Entonces por eso Sé que no seguí Guau, guau Gran descubrimiento Bueno, y ya Fíjate que Fíjate que yo sí he tenido O sea No lo diría como mala suerte Pero pues sí una suerte diferente Porque realmente pues no soy gay Entonces cuando tenía mi novia de la uni Tenía mucho pegue con los gays Y aparte como era muy amigable con los gays en la escuela Entonces Pues a veces le preguntaban como de mí y así Y yo pues aparte pues les daba información mía Entonces este Tengo una de dos de las De las De las Cagadas que pasaron Cuando terminó yo con mi ex Este Un día esos así que ya estaba solo Ya se veía O sea ya llevaba yo como tres meses que Que habitualmente estaba sin novia Y así o sea Y que ya me veían que no estaba con mi novia Entonces Entonces en una Creo que era un viernes Y de hecho bien raro Porque no te fui a esta ese viernes Entonces este Me habla por teléfono Una chava Y me dicen Hola Y dije así de hola ¿Quién habla? Y ya me dicen Este Te voy a contar algo Me dice Pero no te vayas a espantar Pero te voy a dar a una chava Y me dice este Es que lo que pasa que yo te conozco O sea No es una llamada rara Ni nada O sea No es una llamada rara Y me dice Pero te me haces Que eres un chico bien buena onda Que eres bien lindo Y charla Y charla Y charla Y charla Y así de este Entonces pues Siempre que te he visto Me has gustado Te me has hecho muy este No me acuerdo si hasta Agradable O carismático Algo así O sea Era casi como curiosito Pero curiosito Dices cuando estás Cuando te dicen que estás feo ¿No? Ajá Chistoso Como carismático Amigable No sé qué es la mamá Me dice Entonces este Pues no sé si te gustaría conocer Si te gustaría darme la oportunidad No sé qué Y dije No es una mujer Me está pidiendo esto Porque era voz de mujer Y le dije No pues es que No sé ni quién me esté hablando O sea Neta no sé No sé qué O sea Tampoco es que esté En esta situación muy a menudo Le digo Entonces pues no sé Qué está pasando Y le digo Este Ahorita lo que creo Pues es que es una broma ¿No? Que me están haciendo una broma Y me dice No, no, no Neta que sé Y no sé qué Y no sé si me gustaría conocerte Que vayamos a Por un café O algo Este A comer A un restaurante Y dije Ah caray Entonces este Como Al Al paso del tiempo Fue una llamada Como de siete minutos Y yo probablemente Pues también no Y yo pues aparte Pues como estaba soltero Dije Al igual es Al igual es la chava Que me gusta más De la escuela Al igual es mejor Ay sí A la mujer es la que me gusta O sea Todo pendejo Pues sí O sea En ese momento Estás solo y desesperado Sueñas Rodrigo Sueñas Entonces te digo Y estás escuchando Una voz de mujer Tú sueñas demasiado Entonces este Tengo que Ya ha pasado el tiempo Me sigue hablando Y cambia la voz Oh Y ya es una O sea No era una voz Exageradamente gruesa Pero sí se notaba Que era una voz Varonil Que se estaba Feminizando ¿Y qué hiciste? Entonces le dije Oye Tú ya no eres la misma persona De hace rato ¿Qué está pasando? Y me dice No Si soy la misma persona O sea Conmigo has estado hablando Pues de estos minutos Y le digo Solo quiero hacerte una pregunta Le digo No No me lo vais a tomar a mal Le digo Pero la verdad es que No quisiera que se confundiera algo Y le digo ¿Tú eres gay? Y me dice Este Sí Pero o sea Neta Si quieres nada más Nos conocemos como amigos Y no sé qué O sea Al final de cuentas Dices Este Si ya Si no te agrada la onda Y así Pues ya O sea Tan amigos como siempre No sé qué Yo le dije No la verdad es que No estoy nada Nada interesado Le digo Pues a mí realmente Me gustan las mujeres O sea No me gustaría Que tú perdieras tu tiempo Y yo perdiera el mío Porque realmente es algo Que no va a llegar a más O sea O sea Por más que me Le digo Y sí tengo muchos amigos gay O sea que me cambien O sea Que nos llevamos hasta pesadísimos Y así Que nos decimos hasta groserías Le digo Pero no creo que Pudiera algo pasar de ahí Y le digo Entonces Y le digo Pues para qué Para qué perdiste tu tiempo Y así Entonces le digo No Pero lo que se me hizo muy raro Fue que O sea Te lo juro así Neta Neta Que yo estaba seguro Que era una voz de mujer Varios minutos Y ya después Así cambió Y Espérate Y después Todavía remato yo Diciéndole Dije No mames Ya sé quién eres Y en eso En ese entonces Uno de mis amigos Se llamaba Roberto O se llama Roberto Y este Y le dije Ya te vi Eres el pinche Robby Y te hice una broma Y eres el pinche Robby Y me empecé a reír Me empecé a carcajear Y dije Te pasas de verga Pinche mamón Y no sé qué Y yo cagado la risa Como como idiota Entonces en eso Como a los 25 segundos Que este güey pensó Que sí Creía yo que era una broma Me colgó Y dije Ala pinche Roberto mamón Ahí dije Roberto y mamón ¿Cuándo más voy a decir Estas palabras? Y este Y ya como los Y ya le habló Le habló en chinga A Roberto Y le digo Pinche Robby Ya te vi Puto Que no sé qué Y me contesta Robby Y me dice Este Y se escuchaba así Como cumbia Y me dice Ah ¿Qué pasó A mi Zahid? Y yo digo Ah chinga Digo Pues no se le oye la voz Como igualito Que ahorita Dije Ala verga Y aparte se escuchaba Como cumbia Y digo No mames ¿Qué pedo Robby? Y le digo ¿Qué haces? Y me dice Y pues ya Dice Oye mi casa Y fui a una fiesta Un ratito Y dice Por lo tanto No viene nadie De ahí Del grupo Y pues me fui A la verga Luego Y le dije Ah la verga Y le digo No mames Neta cabrón Pensé que me estabas Haciendo una broma Y este Y este güey me dice Me dice ¿Broma de qué güey? Y ya le empecé a platicar La llamada Y no sé qué Y pues no sé Cagados de risa Y me dice No mames Y pensaste que era yo Ja 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 No sé qué Y le digo No mames Pinche Roberto Y ahorita que Pues el ambiente Donde estás tú A donde estaba La persona esta Y dije No mames Ya me cagué un poquito Y pues sí Terminó así Bastante cagado Y ya después Me regresó La llamada De este cuatro Y me dijo No 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 Pero sí me gustaría Que lo pensaras Que no es una broma Y no sé qué Y este Le dije No la verdad Es que pues Pues está bien O sea No sé disculpar Pero pues no 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 Pues el chavo Se sacó de esa duda O sea le llamó la atención Y sacó de esa duda Sí pero la duda Dijo ¿Qué tal que se ha ido Es puto? Ajá ¿Qué tal que se me gustó No pierde nada De preguntar O sea Y eso es lo que A lo que vamos ¿Qué tal que ese güey Quiere esta verga? A lo que vamos Muchas veces por dudar Nos quedamos con la duda Por ejemplo Me ha pasado varias veces Que me gusta una chava Y no digo nada Porque Por la duda De que Ay le gustaría Ay le parecería Atractivo Ay interesante Y no Entonces pues Por lo importante Es como no quedarse Con la duda Por ejemplo Realmente si le he dicho A una o dos chavas Que me han gustado Que me gustan Y a veces me dicen No pues Gracias A mi no Te quiero como amigo Pero pues ya no me quedé Con la duda En ese momento Me enteré Que qué pinche amigo soy Soy un buen amigo O sea Soy el amigo No güey Porque ellas te veían Como un amigo Y tú Como un interior romántico Ah entonces soy un mal amigo Sí Bueno pero no me quedé Con la duda O sea El punto no es que hace Con la duda ¿Qué tal y si le gusta ¿Qué tal y no? ¿Qué tal y le gustabas? Y muchas veces Y por la duda De no decírselo a tiempo Vale gorro Ya te ha pasado Bueno Este pues nada Hay algo más que agregar Pues sí Que no duden No duden Si a alguien no les gusta Pues no les gusta ella No y aparte Hay mucha gente A la que le va gustando A alguien A raíz de que te conocen Entonces Cuando te conocen Duden así como Esto me va a caer bien Me va a caer de la verga O si me va a gustar O si me va a gustar mal Como que Si lo voy a querer ver encuadado O no Duden que no me gustaba Pero a lo mejor ya me gusta O dudé que me gustaba Y ahorita ya no Se vale Como si tienen una duda Dicen Me gusta otro wey más Y voy a ver si el otro wey me hace caso Es mejor no quedarse con la duda En resumen es mejor En resumen es mejor no quedarse con la duda Bueno Ya de perdiz Ya de perdiz amigos Ya de perdiz O sea ya si no va a estar el chido Pues ya de perdiz El Rory Chingue sumada Muchísimas gracias amigos Eso ha sido todo El porro de hoy Lunes de carnita asada Disfruten su carnita asada hoy Lunes de carnita asada Y de no ver gente peleando En este pinche podcast Sí Yo soy Rory Aldana Me puedes seguir en todas las redes Como Rory Aldana Yo estoy en Twitter Como Carnalazo Saeed Y Saeed Dientes de Sable En el Instagram Que yo creo que lo voy a cambiar Sí Pero va a tardar todavía un poquito Ponte así todas las redes Más así Todas las redes Rory Aldana TikTok Twitter Facebook Instagram Este cual Pues todas las que haya Todas OnlyFans OnlyFans Vimeo Vimeo Bumble High Five Hasta luego Bye